¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un reaccionando a lo mejor de 9Z en la Blast Premiere Muchos de vosotros me habéis dicho que os gustaría que reaccionara a las jugadas de 9Z Subí un reaccionando, o mi reacción a la victoria contra Vitality Pero claro, era lo que estaba viendo en ese momento Que era el bot de HLTV Porque no tenía los derechos para ver el partido en directo Y justo me pilló en stream Hoy os traigo una recopilación de lo mejor de 9Z en la Blast Premiere Este es un vídeo hecho por la fábrica de Lime Este no es un vídeo que esté en internet Y a partir de ahora es una de las mejoras que voy a traer al canal Que voy a intentar reaccionar a mis propios vídeos Así que espero que os guste Y dentro vídeo Aquí estamos en Nuke Yo no he visto solo Inferno Creo que es... ¿Qué fue el último mapa? No he visto nada del partido No he visto nada Qué grande Astor, eh Qué grande Astor también Esto era un 2 contra 3, eh Se convierte en 1 contra 1 Qué guay el hud de la Blast Premiere también, eh Tiene muy buena producción Esta puede ser la primera ronda ganada de 9Z, ¿no? Entiendo yo Se lo espera a Astor, eh Bueno, aquí en España le llamábamos... En el equipo le llamábamos Chinastor Buena... Buena, Eastor Eastor Otro 3 contra 2, eh 1 contra 2 Ahora es Jesucristo Contra RPK y SaiWu SaiWu, ¿quién te conoce? Ojo el timing, eh 13 segundos Muy listo, eh Muy listo, Santino Muy listo, trae ¿Os habéis fijado como cuando ha matado al primero Ha asomado del tirón? ¿Por qué? Porque ya lo tenían detectado Entonces en ese momento premia mucho el que se abre rápido El que se abre rápido y pega la bala Tiene más opciones de que si te quedas estático Claro, imaginaos Matas a uno en doble ¿Sí qué haces? ¿Te quedas detrás del chilo? ¿Para qué? Para que la WP del otro equipo sepa dónde estás Y te vaya abriendo el ángulo poco a poco No, matas a uno, asomas y se la pegas al otro Sorprendiendo No le das tiempo a pensar al enemigo Es que Vitality Yo creo que siempre ha jugado muy bien Nuke Ha pisado un plátano Dos, tres Uy, tres y medio, ¿eh? Tres y medio para el capo Buena, muy bien Buena ronda Lo que pasa es que creo que el Nuke tampoco tuvieron mucho chance Porque los franceses Los franceses creo que de siempre han jugado bastante bien Este mapa en Nuke Por cierto, déjame en los comentarios A qué jugador te gustaría que reaccionara Ahora estamos en Overpass Esta ronda creo que vi el clip Creo que vi el clip de esta ronda Sí, lo vi Buena, trae Ay, hola, la, 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 la Sí, este lo vi Ay, la puta, la puta Muy buena ronda, ¿eh? De trae Muy pícaro Y aquí ya estamos en el inferno Estamos ya, ¿eh? Que del inferno no vi nada Porque, claro, estaba viendo el bot de HGTV Pues sí que nos han puesto poco de Overpass Ojo TGD Uno más TGD Y se la llevan Grande TGD Fijaos, ¿eh? Fijaos Fijaos qué alegría, ¿eh? El corazón El corazón Les llevó a ganar A ese partido imposible Que era contra Vitality Que nadie apostaba por ellos Encima con una baja que tuvieron Con el Astor que lo tuvieron hace unos días Y el corazón Les hizo ganar ese partido, ¿eh? Muy bien, muy bien Por parte de 9Z Muy bien Míralo, míralo, míralo Contra Herói Que sí que es verdad que no vi nada No pude verlo Para que luego me llaméis Mufa No pude verlo porque Porque era sábado Y estaba fuera de casa Con la vecina y con el chino Que los sábados es el día libre Y es el día que le dedico también A hacer vida social en familia Para que luego me llaméis Mufa No lo pude ver Y no le salió muy, muy bien, ¿eh? Mira, el Refres Creo que estaba jugando en existence Hace unos meses Me suena a mí Este es danés El Refres Bueno, serán daneses todos Los del otro equipo, claro Dinamarca Uy, pero no nos ponen Pero nos ponen las cámaras De los que mueren siempre Lo hemos visto rollo Chantar Spic Ahí está Max Ahí está Max Uno de Max Dos de Max Y... El triple La triple La triple de Max Muy buena Max Pues a Max nunca la había visto jugar Fijaos como entra saltando ¿Por qué os pensáis Que se le ha quedado El espacio enganchado? Que no le va bien el teclado Entran así Para evitar el headshot Claro, hay una diferencia Muy grande entre Entrar en recto Corriendo para adelante Full W y más Que entrar Haciendo el saltito Del canguro El saltito del canguro El saltito del canguro Porque es más complicado Que te peguen el headshot Porque ya tienes que pegar Para arriba Mueves la mira Y el que está detrás de él Te la pega a ti Ojo eh Saltito del canguro Uh, han entrado Han entrado todos por ahí A saco eh Buena Max eh Poco se habló de Max Y poco hablé de Max La verdad que La verdad que Max también Fue decisivo Por lo que parece Entran por banana Y limpian por la derecha Hacia ruinas La táctica del autobús Este es de la vieja guardia El beat eh De la vieja guardia Muy buena beat Muy buena beatinho Yo he jugado contra beat En el pasado Hace años Hace muchos años Y ahí lo tienes Ahí lo tienes a beat A ver A ver claro El espectador El espectador Del partido Estaba un poquito Estaba un poquito Lento eh Porque nos están poniendo Siempre la cámara Del que muere El espectador En este partido Estaba un poquito lento Porque nos pone siempre En la cámara De los daneses De los que mueren Yo creo que El espectador Era un poquito fanboy eh De los de heroic eh Pero bueno Hasta aquí el reaccionando Las mejores jugadas de 9z La Blast Premier Un corazón gigante Para todos vosotros Y muchísimas gracias Por el apoyo Thank you